Hola, soy Begoña de la Escuela de Senco. Hoy vamos a hablar de cómo utilizamos cosmética en contra de nosotros, de nuestro beneficio en la piel, ¿no? Me explico. Nosotros queremos una piel sin manchas, queremos, bueno, la mayor parte de nuestros clientes vienen y lo que quieren es que les quites, que le elimines las manchas en la piel, ¿no? Y curiosamente se utiliza una cosmética que crea manchas, es decir, bueno, primero vamos a ver que es una mancha, está producida por varias cosas, ¿no? Influyen los genes, influyen tus problemas hormonales, como de tiroides, como de diabetes, como de estrógenos, progesteronas, el equilibrio que haya, ¿no? Bueno, factores hormonales e influye el sol, obviamente, aunque el sol lleva la culpa de todo, pero veréis como no siempre es así. Pero lo más curioso es que vamos a poner, por ejemplo, el melasma, el melasma que es la mancha como muy habitual, que se genera por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que suele, suele también tenerlas las embarazadas, por eso es muy conocida, vale, se acentúa, obviamente, con la exposición al sol, pero las causas son otras, ¿no? O sea, las manchas, sobre todo, por ejemplo, el melasma, está producido porque hay un crecimiento, digamos, superior al que debería haber de melanocitos. Entonces, una cosmética más consentido, por ejemplo, una cosmética cuerda, lo que haría sería que tendría que anular o reducir un poco la actividad del enzima que hace que los melanocitos, pues, estén tan activos, ¿no? Y creen melanina tan activamente, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que la cosmética tradicional resulta que está llena de componentes que generan más manchas. Todo aquel derivado del alquitrán, que está por todas partes en la cosmética tradicional, es fotosensible, genera manchas. Todos los ácidos que se utilizan para blanquear la piel generan manchas. Los perfumes, la mayor parte de los perfumes están llenos de componentes que generan manchas. La medicación antidepresiva, la medicación con la mayoría de antibióticos, sobre todo de tratamientos para el acné, genera manchas. Anticonceptivos generan manchas. ¿Por qué? Porque son componentes que, si les da la luz solar, van a crear una mancha, van a crear una degeneración celular, un daño celular. Entonces, lo que no tiene sentido es que estemos usando una cosmética, hablo generalmente de la cosmética tradicional, ¿no? Que utiliza, pues, muchos espesantes, colorantes, conservantes, pues, que son no muy buenos para tu piel. Entonces, la piel se va a manchar más rápidamente y se va a oxidar más rápidamente. Sobre todo los maquillajes también, casi todos son derivados de, utilizan componentes derivados del alquitrán, ¿vale? Eso es igual a mancha prácticamente en la piel, con el paso del tiempo. Entonces, lo que no tiene sentido es que en las formulaciones cosméticas usemos cosas para eliminar manchas que a su vez provocan más mancha, ¿no? Es un contrasentido, entonces quería nombrar este tema y hacer consciente de este tema para que puedas elegir mejor tu cosmética, ¿de acuerdo? Bueno, espero que desees estudiar conmigo, hacerte profesional del tema y ya sabes, puedes elegir tu curso online en escuelasenco.com Gracias por ver el video.